Tenemos nuestra sección de Economía Familiar. El día de hoy vamos a hablar acerca del crédito. Para esto tenemos unas diapositivas que vamos a pasar. Primero, vayamos a la definición etimológica de qué es crédito. Obviamente el crédito está basado en la confianza, de ahí proviene la palabra crédito, confiar algo. Obviamente lo que confían es que tú, a final de cuentas, cuando solicitas y el otorgante va a dar un dinero para que tú recibas y hagas lo que tú necesites hacer. Obviamente el sujeto del crédito puede destinarlo a dos cuestiones, tanto sea un crédito al consumo o bien un crédito productivo por un negocio que hayas tenido en venta. Sin embargo, hay que tener en cuenta este dato duro. Primero, el crédito no es una extensión de tus ingresos. Segundo, solo los buenos negocios pagan el crédito. Y tres, muy importante, el dinero no resuelve los problemas, solo es útil para financiar las soluciones. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, señora ama de casa, usted que nos está oyendo, que cuide el gasto, así como también los padres de familia. Tenemos un ejemplo al siguiente que sacamos de la página de un simulador de crédito. Vale la pena y se lo recomiendo mucho cuando vayan a sacar un crédito de nómina, por ejemplo, ahora que viene El Buen Fin o tienes la oportunidad de sacar un crédito, en www.conducef.gov.mx, ahí está la página, se las dejamos, y veamos un ejemplo, un ejercicio. Un crédito de nómina de 50 mil pesos a un plazo de 36 mensualidades, teniendo un ingreso de 15 mil pesos. La corrida nos da de la siguiente forma, en un comparativo con diferentes instituciones de crédito. Este es un crédito, imaginemos, sea para pagar, sea para agrandar la casa, etc., basada en el sustento de nuestro ingreso. Sin embargo, ¿cuánto vamos a pagar? Lo que debemos de ver primero en un crédito es el CAD. El CAD es el costo anual total, es decir, cuánto nos cuesta generar un crédito. Tenemos en esta tabla, en esta gráfica, insisto, en ese simulador de Conducef, ayer se tomó en cuenta, el más barato es la caja de los telefonistas, con un 16% de tasa de interés, que vendría siendo un CAD promedio total del 19. ¿Por qué difiere el CAD de la tasa de interés? Porque el CAD, el CAD del costo anual totalizado, incrementa la tasa de interés, más la prima del seguro, más las diferentes comisiones que cobrarían. Otro dato importante para tomar en cuenta es, si entre más grande es el CAD, como podemos ver, afirme que tiene un CAD del 83%, yo no nada más pedí 50 mil pesos, pedí 50 mil más el 83% de que me cuesta, es decir, multiplicamos 50 mil por 83, y es lo que yo voy a pagar. Son 83% lo que voy a pagar más de lo que voy a generar. Vendría pagando casi 100 mil pesos, es decir, casi el 100% del valor del crédito. Por eso, cuando tomen una opción de crédito, insisto y reitero, verifiquen el costo anual total. Es muy importante no generar deudas, no generarte compromisos que no puedas pagar, y no revisar. Insisto, evalúen, comparen antes de tomar decisiones, y no compren por comprar. La siguiente semana veremos, porque nos lo han pedido mucho en redes sociales, las tarjetas de crédito. ¿Cuál es la mejor? Obviamente la mejor es la que yo puedo cubrir, la que yo puedo pagar. No se embarquen más de su ingreso. Recordándoles, como siempre, que no es más rico el que más gana, sino que el mejor sabe gastar.